Peligros en la vida Veinte años junto a ti mi amor, momentos de pasión, veinte años ya no olvidaré, siempre me animabas, fíjese a estar cansadas y una noche a terminar. Retarece otro tiempo y salte de balcón, complicidad de oburnar, sonrisas de ocasión, veinte años junto a ti mi amor, momentos de pasión, veinte años que no olvidaré, siempre me animabas, fíjese a estar cansadas y una noche a terminar. La noche terminó Me extraño junto a ti mi amor Momentos de pasión, veinte años que no olvidaré, siempre me animabas, fíjese a estar cansadas y una noche a terminar. Se dice, venga, 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 ahí.